¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. El día de la lealtad peronista tuvo un epicentro concreto, el hipódromo de Tucumán. Ante una multitud que se congregó allí, se confirmó la primera fórmula para gobernador Ibice que competirá el año que viene. Esto ya había trascendido. Juan Manzur en su discurso cuestionó al gobierno nacional y pidió la unidad del peronismo. Sin hablar de Cristina, se mostró junto a Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto, gobernador, vicegobernador y otras figuras del PJ. Chocaron dos autos en calle España. Uno de los vehículos subió a la vereda e impactó contra una pared. En tanto, el otro vehículo, que era conducido por un hombre, llevaba por acompañante a un niño. El menor de edad fue trasladado con algunos golpes al centro de salud. Y como siempre, nuestra invitación para todos, que sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.